Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDia.net Soy la contralora de la institución educativa José María Córdoba. Mi deber es llevar el control de todos los ingresos y egresos que entran a nuestra institución con total transparencia. Para todas las compras que hacemos y los arreglos que tenemos que hacer en nuestra institución tenemos procesos y evidencias con total transparencia. Gracias.